escudito. No, yo tampoco, eh. Ya llevo un roto. Bueno, ya me he aventado varias partidas, no sé qué sea. Ah, pero ve, siguen estando las telarañas. Sí, las telarañas siguen estando, güey. Pero ya no hay. Pero también las que los lanzadores. No, ya no hay de Spider-Man. Oh, están buenos. Pero puedes echar Spring, güey. Ya con esas capas de la... de la tormenta, güey. Ah, es que este escudito es como un primer escudo que te protege. Porque ahorita traté de matar a alguien con el pico y le bajé este escudito. Interesante. Está bien, ¿no? Está chido. Ah. No, me he meto. No mames, no mames, Omar, no mames. Voy. No mames, ¿dónde quedaste? ¿Estás en el Zepel? Bajo el escaler. Sí. No mames. Y no se puede construir, cabrón. Con el ganchito ese. ¿Qué es? Me chinga, ¿cómo supo? Sí, fue el que me... Me quedé justo arriba. Estamos en la zona, ¿no? Déjamelo entre las taladas. Me lleven a chingar. ¿Qué es? Me dedico a comprarse abajo al pico. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. ¿Qué es eso que escucha? ¿Es un bot? ¿Y qué es lo que agarraste? ¿Qué cosa? Son los picos que tienes Es mi pico Casi, casi, casi Ahí está Ah, mira, ese lleva ahí, ¿no? Sí, pero ¿cómo chingados le hago? Eh, saltas cuando vas en ese y... Ah, no Regresate, saltas y tratas de agarrarlo O sea, cuando estés cerca No mames A ver, fíjate dónde baja Mejor fíjate dónde baja Ah, ahí está Ahí está Más fácil Eh, estaba más fácil eso Sí, mucho más Agarra el escudo ese que está ahí A ver si sube Ya Jajaja No mames Que pijeres, madre Ahí quedó mi tarjeta abajo en las escaleras Abajo, abajo, abajo Ahí está Mira, aquí está, güey ¿Ya viste? Ah, era eso Y la animación de cómo se desliza, sí es nueva, eh Cuidado, cuidado, cuidado Espérame Es que aquí hay una... Como que son más fuertes, ¿no? Sí Ah, esa ya estaba en temporadas pasadas, esa arma Ah, mira, cuando te deslizas, creo que regeneras el escudito ese Déjame estar arriba Es el tanque, ¿no? Ajá Cuidado que por ahí se escucha Sí, por ahí se escucha La musiquita A ver si no hay un cabrón por aquí y no me hacen el amor Omar Ah, pues no se puede construir No se puede construir para protegerte Si Tenerla Ahí hay Hay pasos, hay pasos, hay pasos Necesito curarme Ahí está el escudo A ver, tengo Aquí tengo ya Ay, cabrón, te iba a aventar luciérnagas Ahí está Oh my god Aquí está el térmico A huevo, papi Ya, mi primer pescado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Como un pescado ¿Qué es esto? ¿Soplete de reparación? Ajá, es para los carros, güey, que están averiados Es una misión, güey Ábrele Que repares creo que 400 o 500 puntos son los vehículos Y llevo una, pues ya hace falta Acá ¿Qué disparas a lo lejos? Me están disparando a mí ¿Hace a ti? Sí Voy, voy, voy Son dos, uno Es uno No No me bajó nada ¿Ale, lo mataste? Sí, ya Pero todavía falta su compañero, güey Por ahí andar Sí Va a ser este que está ahí abajo Igual y sí Así que ahorita estaba en el Xbox ¿Puedes correr? Sí, güey Te dije que podías correr, cabrón Está chido Me gustó Sí Ya cuando te empiezas a acostumbrar a las armas y eso Está chido Sí También me costó un chingo Es como que parte Es parte de las misiones Es como que el inicio de la primera vez que entras Como tratar de, este, trepar Bueno, tratar de moverte Sí También dice que debo trepar Ya, treparo una vez Dos Tres Y aquí hay también, este, explosivos remotos Los C4 como los del GTA Ajá Sí, igual ya me han estado en temporadas pasadas Ah, justamente esto era lo que buscaba No me acordaba No sabía si todavía estaba ¿El Sprite? Ajá Por suerte sí está ¿Ya lo encontraste? Soy disparándole a un güey que está No sabía de aquel lado Creo que me lo chingo Ah, con el Franco, ¿no? Ajá Ah, mira Ya me dijeron para qué sirve el escudito ese Dice que es un escudito como de protección adicional Ahorita que no se puede construir Oh, está chido Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí hay varios jugadores Un dos, un dos, un dos Sí ¿Quién te bajó, güey? ¿Dónde está? Sí, con un, este, como Franco Híjole, ya me bajaron, güey Aguas, güey, aguas Aquí está este güey Sí, me bajó Pero también los van a matar Nada, pues de nada sirve que le avienta esas cosas y ¿Qué cosa? Si su compañero está tirado Ah, no, es que tú estás viendo otra cámara, ¿no?